Estamos visitando el apartamento de mi hija Linita, al nuevo conjunto donde se ha venido a vivir, en donde se puede observar la hamaca que le traje de Colombia, aquí en el saloncito de estar, en donde voy a seguir hacia su salita. Ya saben que me gustan ir mostrando los rincones, esta es la abuelita, ella que no se puede estar quieta, por allí ya creo que está empezando a armar el arbolito de navidad, hoy ya van a dejar esto seguidamente organizado. Entonces, siguiendo en mi recorrido característico para informar a la familia, tenemos la puerta de entrada mientras mis damitas trabajan, un saludito para la audiencia. Bienvenidos a la casa de los Sturlanobo. Muy bien, me parece. Entonces llegamos a la zona del comedor. Ya contigua tiene su cocinita, con sus toques característicos de orden de su señora madre, debidamente organizado, una vista parcial también de la salita y seguimos hacia las habitaciones. Bueno, menos mal que voy a salir porque como vengo filmando, entonces yo no me veo, pero ya saben, estamos aquí en la zona del baño, hola, estoy disfrutando ya de la familia. Entonces seguimos hasta llegar a la habitación de Linita. Como saben, Linita ya sabe lo que dice ahí, ¿no? Seguimos hacia su habitación, en la alcoba de la niña. Haciendo el recorrido de rigor. Prendí apenas una pantallita, y una vista con sus lamparitas. Entonces, pues regresando nuevamente hacia la sala con las últimas vistas recordatorias de la familia hasta llegar al apartamento. Y este va al estado de avance ya. Hoy, 26 de noviembre, a un día de haber llegado mi esposito, estamos en el apartamento de Linita y Pablo. Vinimos a organizar aquí la Navidad. Entonces aquí es el comedor, el comedor, aquí viene la cocina, la cocina, aquí, mira, aquí, vamos, aquí, estamos viendo el arbolito de Navidad que acabamos de hacer. Aquí, la pieza, esta es la puerta de salida. Ok, mire. Ok. Bueno, mire el papá Noel. Ok. Entonces aquí está el abuelo. Estamos mirando el video que Alvarito nos envió. Otro reservado. Un ratito porque ahorita nos toca irnos para donde es otra vez porque esta noche vamos a hacer a la cena de Thanksgiving. Aquí está gordito, mi esposito lindo que lo amo, que lo extraña. aquí está. Mi querido, sí, 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 mi hija. Hola, bienvenidos a nuestra casita. Aquí, el otro rincóncito, aquí, mira el pesebre, claro que nos faltan unas cositas que la vamos a comprar mañana y, bueno, aquí, muy lindo. Aquí ya le vi el baño, aquí, 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 ahí, no, aquí está el baño, aquí, mira. Nos falta ponerle otras cositas de Navidad, pero bueno, por ahora, listos. Vamos a aprovechar que hoy no tengo trabajo, Lenita, entonces, mira, tan divino. Ah, mira, ten que, que necesitas, este es en el baño. Ok, ready? Ok, vamos otra vez para allá, para la sala. Y acá. perfecto. Hicimos una toma cuando llegamos y fue tiempo suficiente para que mi hijita Lina con la mami procedieran a hacer una decoración del apartamento ya con motivos marileños. y hay que destacar que todas estas cosas han sido obra de la abuelita quien ha prácticamente elaborado la mayoría de cosas. Hola papá, muy buenos días. Tiene un gran arbolito y le alcanzó a llegar el que mandó mi esposa. seguimos dando la vuelta por la sala Pablo, mi nena. Yo quiero tomarte. Se muere con mi esposa. Y en este momento se mandó el videíto que mandó Alvarito con la nación el mimi. Este es el apartamento. Tornijita, ya lo he dado con sus motivos navíes.